bueno mis queridos amigos estamos en el área de carteras de la tienda de burlington acá por nueva york pueden ver los estilos de carteras que hay por acá bueno queridos amigos miren qué cartera más bonita marca tommy mire regularmente el precio normal es 118 dólares pero la va a encontrar en esta tienda a 32 99 de dólares díganme usted amigos si no es un gran oferta un amigos esta es una gran oferta esta marca es muy buena y la verdad que es cara regularmente pero aquí está súper súper barata y en el camino se está miren el precio 16 dólares regularmente anteriormente valía 29 esta es igual pero nada más trae un cip y esto trae dos en el frente es más espaciosa y el mismo precio diferente si color de si perder este es diferente color y este diferente color pero es el mismo precio están bastante bonitas y ¡Gracias! Bueno mis queridos amigos, vamos a pasar al área de los zapatos de las mujeres y por supuesto de los caballeros y vamos a explorar cómo están estos zapatos por acá, miren los colores que les vamos a mostrar en estos momentos para que se den una idea los precios. Miren este está a 10 dólares amigos, oferta de ganga, miren está a 10 dólares, estos zapatos miren los colores como botines para las damas, están bastante bonitos, el color está bien bonito también, esto está en Burlington, Nueva York amigos, vamos a ver qué más, aquí encontrarás más zapatos, tenis, zapatillas como usted le llame, miren este es el precio. Sí, como 40 dólares, aquí hay más y ese es el precio, 42.99 de dólar, ese mismo, miren ahí está, ese es el precio queridos amigos, miren es de marca Puma, están bien bonitos, bien baratos, estos prácticamente son más caros, aquí hay más zapatillas, más tenis, este es el precio, 39 también, casi 40 dólares de marca, estos son más caros, estos son más caros en las tiendas originalmente, pero en esta tienda está todo más precios económicos amigos, vamos a ver qué más. Bueno, 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 bueno queridos, hemos llegado al área de los zapatos para los caballeros, aquí estamos viendo muchas ofertas, marcas, miren, 39.99 de dólar, está bastante, bastante, oferta, un oferta, un barato amigos, esto está bien interesante, miren, todo lo que usted va a encontrar por acá, la verdad que te ahorra bastante el bolsillo, miren, este es marca Calvin Clay y quiero encontrar el precio, vamos a ver por acá, vamos a dar una vueltecita y también este es el mismo precio, 39.99, 40 dólares aproximadamente, estos zapatos son de marca Calvin Clay y les prometo que en otras tiendas estos están más, más caros amigos, un precio más elevado, pero aquí en estas tiendas es más barato. Miren, amigos, también hay sandalias para damas, a precios bastante accesibles, colores bonitos, miren, este es el precio, 15 dólares, 15 dólares, amigos, bastante, bastante bonitas, bastante, bastante baratas, económicas, amigos, también hay para los caballeros, por supuesto que sí, vas a encontrar, amigo, de todo, de todo, un poco acá en estas tiendas, estos son los colores y también los precios económicos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, amigos, estamos en el área de las plus, woman plus, del área de las damas rellenitas, gorditas, así como yo, así es que vamos a explorar, a ver qué encontramos por acá en esta área, espectacular también. Miren, esta marca Tommy está bien bonita, esta es número talla 3, el precio esta es de 79 dólares con 50, pero acá en Burlington la encuentras a este precio, 17.99 y es de marca, amigos, es marca Tommy, miren qué bonito el color y todo, para las personas de plus, damas de side plus, un poquito rellenitas y de marcas y colores bonitos. Aquí vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Como encuentras los precios, como está todo por acá Así es que estamos dando un recorrido Y así ustedes se están dando cuenta Como está todo esto Y todo está totalmente bonito Precios bastante económicos Así que pueden visitar estas tiendas Cuando vengas a los Estados Unidos Las tiendas de Burlington Acá En el estado de Nueva York encontrarás Todas estas ofertas Y todas estas cosas bonitas Y precios muy baratos Así es que vamos a continuar ¡Gracias! 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 Bueno mis queridos amigos Encontramos esta olla Espectacular Bastante bien bonita Muy bonita Y quiero mostrarles El color súper bonito Miren Este es el precio 12.99 De dólar amigos 12.99 La cuestión La cuestión acá es Amigos De que les voy a explicar un poquito Miren Está maltratada Está maltratada De las orejas Está maltratada Pero no es tanto Es poquito como algo pelada Peladita Pero Está en buenas condiciones La cuestión es amigos De que usted Miren Por dentro También está algo abiertita Amigos Vamos a decidir Llevar la olla Miren Ahí en la caja Usted va a pregunta Y pide que le hagan un descuento Porque la verdad Que está un poquito dañada Usted pida Su descuento Amigos Aquí también hay manteles Para tu mesa Colores bonitos Según pues Como usted sea Su gusto Precios económicos Igual Vamos a ver Este 9.99 Prácticamente 10 dólares Todos Todos Estos Todos 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 Están bonitos Bonitos Baratos Estos Están bien Vamos a ver El precio 6 dólares ¿Ve? Bonito Amigos Amigos Creo que ya me voy a ir despidiendo De esta tienda La verdad es que es bien grande Maritas cosas Y yo quisiera recorrer Absolutamente Todo Pero no puedo Voy a despedir el video De este día Muchísimas gracias Por haberme acompañado Queridos amigos De YouTube Amigos Quiero mostrarles Lo que compramos Allá en la tienda De Burlington Los especiales Miren Le quiero mostrar Que ya estamos Usando Compramos La olla Vean Usted Si tiene Esa oportunidad Mira Estas cacerolas Un poquito Dañaditas Acá Usted va Y pide En la caja Descuento Que allí Le van a dar Su descuento Amigos La cacerola Está en Buen estado La cacerola Está en un Excelente Estado Entonces Usted va Y pide Su descuento Y Los señores De la caja Se lo van a dar Miren Aquí está Valió Como Casi 13 dólares Y la verdad Nos rebajaron Como unos 3 dólares Amigos Así es De que Ya es algo Algo 3 dólares Menos Y está En buen estado Y está Nuevecita Y Bastante Bonita Miren La decoración Así Es una Dos Cosas Que Compramos Compramos Este florero Miren Que bonito Para que lo Pongas En el centro De la mesa Ve Nos Decidimos Comprar Este florero También Está Bonito Así Es de que Compramos Estas Cosas También Compramos Estos Manteles Miren Aquí Están Acá Están Bien Bonitos También Están Precios Económicos Y Nada más Que decirles Que si ustedes Están De Precios Acesibles Y vas A decorar Tu Casa Con Precios Bastante Económicos Para Cada Uno De Nosotros Otra Cosa Que Decidí Comprar Esta Cartera Miren Aquí Está La Compré Me Decidí Por Esta Estaba Bastante Precio Económica También Así Que Compramos Algunas Que Otras Cosas También Aquí Está La Cartera Me Porque Tiene Trae Dos Tipper Más El Que Está Dentro Y Mis Cosas Personales Que Tengo Por Ahí De Que Tiene El Tiene Al Que Tiene Cooper se entretiene Quedo quietecito viendo el video Viendo como los perros nadan A eso le gustan esos videos Viendo a nadar los perros en el agua Cooper le encanta nadar también amigos Pero como estamos en invierno No ha ido a nadar Vean Y nos vamos a ver Hasta el siguiente video amigos Gracias por acompañarme Y pueden ver ustedes como está la famosa tienda de Burlington Bendiciones a punto Y por supuesto no nos olvidemos De nuestras queridas mascotas Que son nuestros amigos fieles Gracias 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 por ver Gracias por ver mis videos amigos Los invito a que te suscribas a mi canal Dale like Carta la campanita Y nos vemos hasta el próximo video Gracias Gracias Y nos vemos and informaremos ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Gracias.